El día que tú sepas lo que es querer, pero querer de verdad, tú no sabes lo que traigo aquí dentro, tú nunca has derramado lágrimas por una mujer, yo sí, yo he llorado por dos mujeres que perdí. Cuando nazca el nuevo día en el oriente, zarpará la nave al fin donde te alejas, yo me quedo naufragando para siempre, en los mares se ha formado la tristeza. Tú tendrás los días de sol y noches bellas, y el fulgor de las estrellas y la luna, yo tendré la tempestad y las tinieblas, y andaré sin rumbo fijo entre las brujas. No me guardes rencor, aunque ya no me quieras, ni me digas adiós, aunque ya nunca vuelvas. No hay castigo más amargo que el olvido, ni dolor que sea más grande que la muerte, ya con irte destrozaste mi cariño, que otra pena puedes darme, que perderte.